Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, es un gusto saludarlos en otra jornada más compartiendo con ustedes. Mire que llegada, eh, mire que clima, tal vez no tenga el esplendor previo, eh, porque después en la cancha se hacen y se forman partidazos, o no, pero son dos equipos, me parece equilibrados, que pueden dar batalla a priori, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer para cualquiera de los dos ganable. Señoras y señores, con las imágenes de los protagonistas preparándose para este partido, visualmente el campo no se ve bueno, ¿sí? En algunos lugares daría la sensación que el césped se gastó, ¿sí? Bueno, las condiciones con las que van a jugar en instante nada más. Hacemos una pausa, señoras y señores, y ya estamos compartiendo con todos ustedes. ¡Ya venimos! Abre unas deliciosas barras de Nature Valley, granola bars, o unos calentitos y deliciosos tortinos pizza rolls, o la cinamontos, gran bar, para que disfruten con sabor el juego más lindo del mundo, con sabor mundial para una jugada mundial. ¡Abre Gracias por ver el video. Señoras y señores, el partido en marcha. Boca Juniors contra Palmeiras. Pelota larga. Advincula. Entregando ese balón. Quien vio un pelotazo muy largo. Atención, señoras y señores. Al tiro libre. Ya el mundo del fútbol no sabe que se cobre y que no se cobra. Ese es el tema. No salgas orientadas. Si el VAR no hubiese existido nunca, ¿sí? Yo siempre digo, para mí es importante, pero con criterio. Yo te hubiese dicho inmediatamente, la jugada no es nada. Como pasó, como bien dijiste vos también. Pero viste que cuando hay ciertos roces de árbitro que cobran y otro que no. Como te la muestran en cámara lenta, te confunden también. Fernández. Y la perdió el instinto. Guillermo Fernández. Abre juego. Con un caño pasa. Atención, ahí está. No se puede creer. Le erró al arco. La torre. Debe haber sido la primera equivocación que en el envío calcula mal. Da dos, tres pasos por adelante con su perfil menos adecuado. A sacando el balón. A dividir. Figal. Traba, lucha y gana. Marcos Rojo. Guillermo Fernández. Mete el envío largo. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Va sacando largo. Advincula. Fernández. Langoni. Palón largo. Advincula. Tapó el arquero, ahora sí. El partido es así. Tan creado, mucha disputa, mucha fricción. AMak. Ríos. Rechaza. Abre juego Si levanta la cabeza puede ser Arco roya La rechaza apurado Langoni Langoni Que abre juego por la esquina Colocar Se lo pierde de cabeza Boca puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar A vincula Largo envío Farco Mete el envío largo Langoni Abre juego Langoni Edina A colocar Salva al arquero señoras y señores Esta no es una atajada cualquiera Asaltando el balón A dividir Palmeiras Está buscando Otros caminos Para llegar al arco rival Por como están parados los extremos Parece que pretenden Más llegada por afuera Exacto Buscan jugar bien pegado A la línea Veremos como resulta A colocar Fernández Fernández Guillermo Fernández Bueno ¿Qué te parece Tocota? Están dominando el partido Conservan la pelota Llegan al área Lastiman Si siguen así El gol No va a tardar en llegar Centro que va Marco Roja El pelotazo largo Reciazo largo Ojo con esta Atención Mano a mano que va Muy firme el arquero Para atajar ese remate Langoni Atención Ríos Ríos Largo el millón Guillermo Fernández Advincula Aquí el cambio de frente Mete el envío largo Langoni Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? La pelota la va tomando Pica con todo Por afuera Atención Marco Medina Ríos Ríos A lo largo Langoni Lo trabaron justo Marco Roja A dividir la pelota Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Medina Ha sacado el balón A dividir Brava lucha y gana Papecica Landoni Arbitro marca el final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo El partido está empatado Cero a cero Llamar y más Y la torre Boca Trató de sacar provecho Del juego aéreo Durante gran parte Del primer tiempo No lo hizo mal Pero se volvió predecible Supongo que el técnico Buscará variantes Para los segundos Cuarenta y cinco El partido está empatado Cero a cero Llamar y más El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus Boca Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador Del partido Vamos a ver Si puede coronar Esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser Muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza A jugar en contra Abre juego Pelota a la izquierda Eliminando la marca Atención A por afuera Ríos La coloca Tiene una capacidad Asombrosa Para sacarse Hombre de encima Lástima que no tenga La misma facilidad Para definir Figal Medina Figal El tiro largo Ríos Ríos Advincula Largo envío Langoni Guillermo Fernández Que escapada Fenomenal Quiere escapar De la marca Lo logra Se la sacaron Juntita Aquí a dividir El fastidio Que debe tener El técnico Son demasiado Predecibles Mariano Se vienen Dos cambios En cada equipo Guillermo Fernández Fernández El partido Está empatado Y en parejo Cavani Abriendo fuego A colocar Abre juego Medina El envío largo Pelota larga Le Mexico Limpita La pelota Marcos Rojo El partido El partido Sin goles Gómez Allí Trabando Y quitando Advincula Guillermo Fernández Marca lateral Palmeiras Se viene un cambio ¿No? Sí Se prepara Para ingresar El técnico Decidió poner Un jugador Rápido Con la pelota Quizás Para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Dominando la pelota Levanta la cabeza Guillermo Fernández Allí cortaba Allí cortaba Mete el envío largo Medina Fabra Que abre juego Por la izquierda Que mete el cambio De frente Al otro lado Pelota Que va hasta la media luna Mete el envío largo Marcos rojo Figal El pelotazo largo Hacia arriba Ceballos El pelotazo largo Le gana limpio Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio El cambio de frente Va sacando el balón A dividir Tiro demasiado Traba lucha Y gana Marcos rojo El pelotazo largo Hacia arriba Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Mete el envío largo Aquí a dividir Así Otra pelotazo Marcos Abriendo juego Tiempo cumplido Va rechazando largo Guillermo Fernández Guillermo Fernández Abre juego Ahí está Largo envío Están desaprovechando Lo que podría ser La última oportunidad Tienen que atacar Por los laterales O colocar la pelota En el área Para que alguien la empuje Sima Josh Abre juego Atención señoras y señores Hay tiro libre Va sacando a dividir Fernández Marcos rojo Señoras y señores Final del partido Nadie puede estar contento Con este resultado Un triunfo En el primer partido Hubiera descomprimido Un poco las cosas ¿Y la torre? No pudieron ganar Pero lo bueno Es que empezaron sumando Algo fundamental En la fase de grupos Chau Guillermo Fernández